Hola amigos de YouTube, soy Alfredo Saurus y os traigo un nuevo tutorial para la web Simpli4d.net A petición de uno de nuestros usuarios nos ha pedido que le explicásemos por favor cómo podíamos hacer un reloj en expreso, pero que sus segunderos, sus manecillas se movieran de una manera escalonada, digamos como los relojes que podemos ver en cualquier sitio, que se mueven en vez de un movimiento continuo, un movimiento pausado, fraccionado. Así que lo mejor que hemos hecho ha sido crear un modelo más o menos y este es el resultado. Si os fijáis el minutero se mueve directamente por pasos, por incrementos. Hemos añadido también un control en este nulo donde hemos puesto un factor de multiplicación para que pudiéramos ver esto a cámara rápida porque si no, claro, no podríamos apreciarlo. Voy a bajarle la velocidad para que os fijáis que el secundero también va por tramos. Y si ya nos acercamos justamente a la hora, fijaos, vamos a acelerar todo esto para que veáis, fijaos cómo cambia la hora también. Bien, vamos a darle un poquito más de deprisa. Y ahora, clac, fijaos, ¿vale? Bien, pues este es el ejercicio. Lo fácil sería hacer todo esto con un movimiento continuo. Lo complicado, bueno, complicado, un poquito más especial es hacerlo de manera fraccionada. Bien, vamos a copiar todo esto de aquí menos la etiqueta expreso en un nuevo documento. Vamos a quitar esto de aquí para que no haya ni trampa ni cartón. Y vamos a empezar a hacerlo desde el principio. Eso es. Lo primero que nos interesa saber es el segundero, qué rotación tiene. Vamos a rotarlo un momentito. Vale, fijaos aquí que la rotación que tiene es B. Voy a dejar esto en su sitio, cero. Bien, voy a crear un etiqueta expreso aquí en este nulo y voy a empezar por el segundero. Hemos dicho que el segundero lo que nos interesa es la rotación, es la rotación que tiene en B, que es la que controla el giro. Bien, ¿cómo vamos a medir el tiempo en este ejercicio? Vale, lo podemos medir de diferentes formas, podemos introducir esos valores continuos de diferente forma, pero existe un nodo que se llama tiempo, que lo tenemos aquí en general en tiempo, y este nodo nos permite sacar el tiempo de diferentes formas. Nos permite sacar el tiempo en segundos, pero también nos permite sacar el tiempo en fotogramas. Así que nosotros nos vamos a valer de esta función que tiene de fotogramas, y esta de tiempo la vamos a quitar, eliminar puerto, y nos vamos a fijar que la composición que tenemos, vamos a darle aquí configuración del render, perdón, configuración. Fijaos que la velocidad de fotogramas es 30 fotogramas por segundo, así que ya tenemos ahí una de las medidas que nos van a servir de referencia, que cada 30 fotogramas vamos a avanzar un segundo, ¿vale? Pues vamos a ello. Si yo junto directamente fotogramas con segundos, lo que voy a conseguir es que el segundero vaya a toda velocidad, a toda pastilla, fijaos, porque lo que le estoy diciendo es que cada fotograma se mueva lo que equivale a lo que equivale a un grado o algo así, o a un... esto serían como 12 grados, 12 grados, una cosa así, ¿vale? Le estoy diciendo que vaya a toda velocidad. Esto no nos interesaría, esto sería el movimiento continuo del que antes hemos hablado, ¿no? Habría que decirle a este tiempo que cada 30 fotogramas, ¿vale? Se mueva un segundo. Vamos a ver cómo podríamos hacerlo. Vamos a ver qué se nos ocurre. Vamos a crear un rango de mapeo para intentar adecuar ese fotograma a ese segundo, ¿vale? Y voy a hacer unos nodos resultado para que veamos el antes y el después. Hace un resultado por aquí. Esto es interesante, llegar a comprender cómo funciona esto, ¿vale? Por eso me voy a entretener un poquito más, pero es que conviene que entendamos la relación entre unas cosas y otras, porque muchas veces estamos intentando darle vueltas a algo que es mucho más sencillo de lo que parece. Fijaos, voy a darle aquí a calcular, a actualizar la animación para que veamos siempre el fotograma donde estamos, fijaos, estamos en el 25, en el 30, ¿vale? Y ahora vamos a sacar por aquí la rotación en B, rotación en B, ¿vale? Tenemos 30 grados, o sea que al momento de hacer un segundo, que son 30 fotogramas, nos ha movido el segundo, el segundo, el segundo, un montón, 30 grados o más. Pues fijaos, 21 grados tiene aquí. Vamos a sacar un rango de mapeo, lógico, aquí calcular rango de mapeo, y lo vamos a interponer entre este y este. ¿Vale? Ahora voy a decirle, voy a situarme aquí en el frame 30, ¿vale? Y si dividimos 360 grados, 360 grados entre 60, ¿vale? Nos va a dar, vamos a hacerlo para que lo veamos aquí, 360 grados dividido entre 60 minutos, nos va a dar que cada segundo son 6 grados, o sea, cada cosita de aquí a aquí son 6 grados. Por lo tanto, 30 frames corresponden a 60 segundos, pues vamos a decírselo al rango de mapeo. Vamos a decirle que el rango de entrada es definido por el usuario, esos son números reales, y el rango de salida son grados. Y le voy a decir que por cada 30 me haga 6. Entonces, ahora sí que, fijaos, que el movimiento es continuo, si yo le doy a 60 fotogramas, me tiene que hacer 2 segundos, efectivamente, 2 segundos. Si le hago 30 segundos más 90, me tiene que hacer 3 segundos. Perfecto. Esto sería un ejemplo de movimiento continuo, que es justamente lo que no quiere nuestro suscriptor. Lo que quiere es que le digamos cómo hacerlo por pasos, ¿vale? Pero es interesante que lo veamos también por si acaso queréis hacer que la hora, que la hora o los minutos sigan este esquema y los segundos lo hagan por pasos. Bueno, yo os explico las dos maneras, ¿vale? Esta es una de las maneras, ¿vale? No habría ningún problema, pues esa la dejamos ahí, ¿vale? Acordaros de esto, tiempo, rango de mapeo, segundos, ¿vale? Ya lo tenemos, venga, perfecto. Voy a quitar esto de aquí. Ahora, ¿cómo puedo hacer que esto vaya en fracciones, en fracciones de 6 grados, ¿vale? Vale, pues a mí se me ha ocurrido que lo hagamos dividiendo, ¿vale? Aprovechándonos de los decimales y dividiendo los fotogramas entre 30 para que nos saque un decimal, ¿vale? Fijaos, voy a sacar un nodo matemático, expreso, calcular, nodo matemático y en este nodo matemático le voy a decir que divida y que divida los 30, que lo divida entre, aquí podría meter un nodo constante o directamente meter el valor aquí. Lo mismo nos da hacer un nodo constante aquí, ¿vale? Fijaos, un nodo constante, ¿dónde estás? Aquí, constante. Ese constante, poner 30 y meterlo aquí, ¿vale? Nos da igual eso que quitar esto de aquí y meter en el segundo 30. Nos da exactamente lo mismo, ¿vale? Yo lo voy a hacer así porque ahorramos nodos, yo creo que así es mucho más fácil. Voy a hacer otro resultado, pi, 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 voy a sacarlo, ¿vale? Ahora fijaos que lo que estamos haciendo es dividir 30 entre 30, por lo tanto nos va a sacar 0, 0, 0, 0 y hasta que, ¿cómo vas a poner esto más pequeño? Hasta que nos llegue a 30 no nos va a sacar aquí la unidad. Fijaos, no nos va a sacar, bien, ahora nos va a sacar la unidad. Y como le hemos dicho que cada 30 es un segundo, hasta que nos llegue a 30 no se va a mover esto de aquí. ¿Cómo lo voy a hacer? Porque voy a obviar todos los decimales, ¿vale? Todos los pasos entre medias que son el 0,8, 0,9, todos los decimales los voy a obviar. ¿Y cómo los voy a hacer? Pues lo voy a hacer usando un nodo absoluto, que se llama aquí, nodo absoluto. Este nodo absoluto lo que me va a hacer es sacar el número entero, sin los decimales, ¿vale? ¿Cómo lo voy a hacer? Pincho aquí y le doy a entero. En vez de que me coja un número real, cojo un número entero. El nodo absoluto también sirve para hacer positivo todos los números, tanto los negativos, ¿vale? Como los positivos. Todo lo que entre por aquí, ya sea número negativo o número positivo, va a salir por aquí como número positivo y además como número real con decimales o como número entero, se va a salir sin decimales. Yo lo quiero sin decimales, por lo tanto lo pongo como entero. Así que voy a hacer una conexión por aquí y voy a copiar otra vez el nodo resultado para que veamos la diferencia. Fijaos. Fijaos. Ahora le voy a dar al play. Fijaos como aquí cuenta 1, 2, 3. Solamente me cuenta los decimales, o sea, los números enteros, los decimales que son los pasos entre medias, me los obvia. Si yo a esto le digo este número de resultado, este absoluto, le digo que lo emparentamos aquí con la rotación, ¿vale? Vamos a tener el mismo problema de antes, ¿no? Que se va a mover bastante, bastante deprisa aquí. Fijaos, se va a mover demasiado porque no le estamos diciendo que cada 30 son 6 grados. Aquí está contando, pues, un montón. Para eso vamos a tener que sacar un rango de mapeo como el que hemos hecho antes, ¿vale? Vamos a sacar aquí un rango de mapeo y le vamos a decir exactamente lo mismo que le dijimos en el otro. A ver, ¿dónde estás? Mal calcular, rango de mapeo. Aquí estás. Voy a quitar esta conexión, este resultado lo pongo por aquí. Bien, y aquí voy a emparentar por acá y vincular por aquí. Y le voy a decir exactamente lo mismo que le dije en el otro caso. Le voy a decir, voy a ponerme aquí en 30 para que veamos bien como es. Voy a decirle que, ¿dónde estás? Que la salida que quiero que tenga, ¿vale? Lo que vamos a meter va a ser números, números reales, números enteros, ¿vale? Y lo que quiero que salga por aquí son grados. Y le voy a decir que por cada uno, por cada unidad, ¿vale? Por cada segundo, quiero que me mueva la aguja, me la rote 6 grados. Y ahora sí que sí, ahora sí que vamos a poder ver perfectamente cómo nos mueve por pasos nuestra aguja. Ahora el resto es mucho más sencillo porque lo único que tenemos que hacer es multiplicar. ¿Vale? Vamos con las horas y con los minutos. Fijaos que esto ya no nos hace falta, no nos hace falta, no nos hace falta, no nos hace falta, no nos hace falta. Este es todo el tema. ¿Vale? Fijaos que luego se queda en nada. A ver si puedo hacer esto un poquito más grande para que lo veáis bien. Acordaros que aquí en matemático dividir lo estamos dividiendo por 30, ¿vale? Lo estamos dividiendo por 30. Esta de aquí no la hemos puesto porque la tenemos puesta aquí, ¿vale? Acordaros de eso, que este es el ki de la cuestión, dividirlo entre 30 para que nos saque el número con decimales y luego nos quedamos nada más que con el entero. ¿Vale? Vamos con los minutos. Pues minutos y con las horas. Pues minutos y horas se van a mover en la misma rotación en B. Vamos a ver si lo cojo bien. Ahí está. Qué difícil es coger el... ahí la puntita. Ahí, perfecto. Vale, vamos a sacar rotación B. Rotación B y rotación B. Todo esto va a ser exactamente igual, prácticamente igual, así que voy a copiar para abajo, perdón, para abajo y voy a copiar otra vez para abajo. Voy a juntar esto con esto, esto con esto y el tiempo aquí voy a darles otra entrada y otra entrada. Ahora se van a mover todas a la vez, ¿vale? Vamos a ver cómo se mueven todas como si fueran segundos. Lo único que va a cambiar es en el rango de mapeo, va a cambiar la distribución. Vamos a ver. Si aquí en los segundos le dije que por cada segundo se moviera 6 grados, aquí lo vamos a hacer de otra manera. Vamos a decirle que por cada 60 segundos se mueva un grado. Vamos a ver, vamos a poner minutos, rango de mapeo. Vamos a decirle que por cada 60 segundos, ¿vale? Se mueva 360 grados, ¿vale? que esa es la unidad que tenemos. Vamos a ver si funciona. No, algo le hemos hecho mal. Un segundito. Vamos a ver. Un momentín, dejadme que lo vea. Un momentito que te voy a dar pausa y lo reviso un momentito. Perdón, ya estoy aquí. Estoy viendo, comprobando que no es el rango de mapeo lo que tengo que mover. Esto lo voy a dejar como estaba, 6 grados. Lo que tengo que cambiar es el matemático, el nodo matemático. Hemos dicho que aquí si tiene que dividir por 30, porque son segundos, cada 30 fotogramas es un segundo. Si lo tengo que hacer con minutos, lo que tengo que hacer es multiplicar 30, ¿vale? Por 60 minutos, ¿vale? Entonces me dará 1800. Y en horas serán los 1800, pero por 1800 minutos, por 60. Y ahora entonces sí que tendría que moverse esto a la vez. Eso es. Vamos a multiplicar esto. Vamos a darle más fotogramas para que... Dos, tres. Para que veamos todo el recorrido. Ahora sí. Fijaos. Cuando cambia, poco. 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 Y si llegamos a la hora, vamos a añadir un cero más. Ahí. Esto puede parecer un poquito lioso. Cuando llega la hora, pon, cambia. Ya digo, es un poquito lioso. A mí me ha costado bastante. Llevo dos o tres días desde que me lo pidieron, viendo a ver cómo lo podía hacer. Si me era mejor con radianes, o era mejor con una fórmula. Y yo creo que esta es la manera más sencilla. Pero vamos, que cuesta un poquito al final comprenderlo, ¿vale? Vamos a ver, ajustar un poco aquí también el tiempo. Porque como os he dicho antes, si tenemos que estar una hora de reloj haciendo una animación para ver cómo cambia de esto a una hora, pues nos podemos morir. Entonces, vamos a crear un dato de usuario. Y lo vamos a crear en este mismo control, en este mismo nulo. ¿Vale? Vamos a poner aquí un factor de multiplicación. Bueno, fijaos. Clic. Vamos a ver el factor de multiplicación. Ay, perdón. Aquí no es. Aquí. Ya lo tenemos hecho de antes. ¿Vale? Vamos a quitarlo. Vamos a quitar ese dato de usuario. Añadir gestor. Cuando antes he copiado el ejemplo, se me ha copiado también el... Se me ha copiado esto. Aquí os hemos dicho lo que teníamos, ¿vale? Lo que vamos a hacer va a ser... Darle aquí un valor. Un valor que multiplique a los fotogramas para poder hacerlo más rápido o hacerlo más lento. ¿Vale? Está aquí creado que lo voy a... Lo voy a desquitar. Gestor de usuario. Voy a quitarlo y voy a crearlo de nuevo. Añadir datos. Voy a poner aquí multiplicar tiempo. Y le voy a decir de qué tipo lo quiero. Pues lo quiero de puntos flotantes. O sea, quiere decir que lo quiero con decimales. O lo quiero entero. Yo lo voy a querer entero para que vaya todo en potencias de 1. Por 1, por 2, por 3, ¿vale? Y el interfaz también va a ser entero. ¿Vale? El paso lo voy a hacer de 1 en 1. Y le voy a hacer máximo hasta 100. Que vaya 100 veces más rápido de la velocidad normal. Y el valor por defecto va a ser 1. ¿Vale? Porque es la velocidad normal. ¿Vale? Aquí tengo ya multiplicar tiempo. Fijaos que también en datos de usuario puedo cambiar esto de multiplicar tiempo. Lo voy a poner aquí también. Multiplicar tiempo para que lo veamos aquí. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Bien. Nos vamos aquí a expreso. Y lo que vamos a hacer va a ser llevarnos este mismo nulo para acá. Y al haber creado unos datos de usuario, como ya visteis en el otro tutorial que os hice, lo vamos a tener aquí. Y multiplicar tiempo lo vamos a añadir a todo esto mediante un nodo matemático de multiplicación. Fijaos. Nodo calcular matemático. Y aquí en matemático voy a añadir esta entrada. Voy a añadir esta entrada también. Y estas de aquí me las voy a llevar aquí. Voy a poner aquí en medio para que lo veamos mejor. 1 2 y 3 Y aquí me pone sumar, pero lo que quiero es multiplicar. Así que voy a multiplicar. Vale. Ahora, si yo le doy al play, vamos a tener los segundos en lo que es a tiempo normal. Pero si yo le empiezo a dar aquí, por ejemplo, por 10, lo voy a tener 10 veces más rápido. Vamos a poder controlar el tiempo con este multiplicador. Vamos a darle por 100, que era el máximo. Fijaos, que ahora va toda leche. Y pongo a las 12 de la noche. Con esto vamos a poder controlar el tiempo perfectamente para nuestros ejemplos. Podemos combinar estos pasos con el que hemos hecho antes del movimiento continuo. Vamos a dar un pequeño repasín. Este sería el esquema de expreso. Tenemos aquí nuestro dato de usuario que multiplicamos por el tiempo en fotogramas. Eso es lo que utilizamos para mover la rotación. Lo dividimos por 30 para segundos, por 1800 para minutos y por 108.000 para las horas. Para hacer fracciones de hora. Todo esto que son divisiones, son números decimales, lo pasamos por un nodo absoluto para quedarnos solamente con la parte entera del número. Y lo mapeamos con un rango para decirle que por cada 30 fotogramas, que por cada unidad de tiempo, por cada segundo, se mueva 6 grados. Que es lo que nos interesa, ¿no? 6 grados para uno o para todos los demás. ¿Vale? Rango. Y eso sería todo el ejercicio. Espero que os haya quedado más o menos claro. En cuanto lo hagáis, lo vais a entender. Cualquier duda, cualquier sugerencia, lo podéis hacer a través de la web simple4d.net o a través de nuestro correo simple4dtutoriales.gmail.com Recordad también que ya tenéis también la página, nuestra página de simple4d ya activa. ¿Vale? Donde este tutorial también va a estar ahí. Y ahí también podéis dejar los comentarios. Lo digo porque por ahí los vemos nosotros más rápido. Pues un saludo a todos y os espero en el próximo tutorial. Espero que al suscriptor que me pidió esto, pues le haya servido. Un saludo. Hasta luego. ¡Gracias!